¡Buenas decisión del colegiado que deja seguir! ¡Atención al cuero que va Luz Capu! ¡Linga! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Primer gol del partido abre en la lata con este chicharro! ¡Esperemos que sea el primero de muchos ganado! ¡Ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral! ¡Sergio Ramos! ¡Lo tiene todo para centrar! ¡Chuta! ¡Sí, señor! ¡No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos! ¡La maniobra! ¡Allá! ¡Se disponen a defender este saque de esquina!